Hola, soy la doctora Claudia Rendón de la oficina de Ortega Dental Care. Hoy quiero platicarles acerca de la tomografía computarizada dental o CT-SCAN. Este procedimiento nos da más información que cualquier radiografía convencional dental y esto nos permite una planeación más precisa del tratamiento. Una de las gran ventajas del CT-SCAN es que combina la captación de imágenes de tejido blando y hueso, lo que permite crear una imagen en tercera dimensión que a la vez podemos modificar y manipular para poder observar la anatomía de diferentes ángulos. Uno de los usos más comunes de este tipo de procedimiento es en la planeación de ortodoncia, pero también se puede usar para tratamientos más complejos como son la planeación quirúrgica de dientes impactados, la detección, medición y tratamiento de tumores mandibulares y nos ayuda en la colocación exacta de los implantes dentales. Es importante recalcar que la radiación de este tipo de procedimientos no se queda en el cuerpo del paciente una vez que se ha hecho este procedimiento. Le invitamos a que nos llame a la oficina dental de Ortega Dental Care donde podemos atender sus necesidades dentales. Gracias.